La curva de tus sonrisas Mi futuro está en tu mano Soy feliz con tu presencia Con sentirte en mi vida No necesito riqueza Me conformo con tener tu compañía Contigo pasó las horas contigo Tengo alegría a tu nombre Llevo en mi boca ya todas horas del día Contigo pasó las horas contigo Tengo alegría a tu nombre Llevo en mi boca ya todas horas del día Sales a buscarme no importa donde Te miría Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir Tu cariño Me sales a buscar He visto tu amor Me puse a llorar Siento tu perdón Sales a buscarme no importando Te miría Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir Tu cariño Me sales a buscar He visto tu amor Me puse a llorar Siento tu perdón Me puse a llorar Te miría Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar ¡Siento tu perdón! Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús Hasta el aire que respiro te lo debo a ti La casa donde vivo y hasta mi salud Te pertenece solo a ti Todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús Hasta el aire que respiro te lo debo a ti Y la casa donde vivo y hasta mi salud Te pertenece solo a ti Te alaba, mi alma, te alaba Mi alma, te alaba Mi alma, te alaba Te alaba, mi alma, te alaba Mi alma, te alaba Mi alma, te alaba Gracias por ver el video.